No tengo muy clara la manera de empezar Pa' contar estrellas que necesitaba a ti Fue difícil de parar el tiempo para imaginar ¿Qué sería de mí sin a mí? Y no entiendo qué pudo pasarnos La noche, el invierno, los días tan largos Dejamos de vernos para no pensarnos Y deje un te quiero en tu cuerpo grabado En mi piel, en tus ojos, tus manos Y luego te muerdo y mejor ni lo hablamos Si no te tiemblo, me ganas de verte Y es que el sol para mí ya no vuelve a salir Desaprendo esta vez un reír Y es inútil invitarte que vuelvas Y es mejor que rendirse, luchar o morir Que guardarse las penas así No soy yo con la que hoy te despierta No soy yo con la que hoy te despierta No hay un brillo que pudo pasarnos La noche, el invierno, los días tan largos Dejamos de vernos para no pensarnos Y deje un te quiero en tu cuerpo grabado Y me quiero en tus ojos, tus manos Y luego te muerdo y mejor ni lo abramos Seguro que tiemblo de ganas de verte Y luego me cayó Este sol para mí ya no vuelve a salir De su pena estar hecho entre mí Y es inútil evitarte que vuelvas Y es mejor que rendirse, luchar o morir Te guardas en las penas así No soy yo con la que hoy te despiertas No soy yo con la que hoy te despiertas Meio, 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 me Hoy he roto fotos viejas, he quemado aquel rincón Me he dormido y tú te alejas, cerca de tu habitación Me he perdido en un verano, y hoy ya no me siento yo He jugado y me arriesgado, y ahora pierdo el corazón